La malla de la carrera es una malla muy moderna, acá se rediseña, es una malla que está a la par con la malla curricular de, esencialmente, cualquier escuela de negocio. Esta carrera esencialmente consiste de tres ámbitos, está el ámbito de dirección estratégica, el ámbito de dirección de áreas funcionales y el ámbito de control de gestión. Nuestros alumnos son casi todos alumnos que trabajan. Ya estamos en el segundo año de nuestro vespertino, estamos en el tercer año con un resultado muy positivo. La carrera de ingeniería comercial es una carrera bien emblemática en nuestro país, estratégicamente importante en la vida de ingenieros comerciales en todos los ámbitos a lo largo de nuestra historia, reciente y no tan reciente. El nivel docente del vespertino es muy bueno, esencialmente el mismo equipo muy grande de profesores del plan DUNO, profesores que vienen de distintos ámbitos del quehacer, tanto de la empresa privada, de posiciones ejecutivas, como profesores que han seguido una larga formación académica y han estado en el mundo de la academia desde siempre. Lo que me ha tocado ver de alumnos que encuentran sus trabajos, que se reciben, se graduan y salen al mercado laboral, encuentran sus trabajos de manera muy rápida y lo que es más importante es que encuentren un trabajo que les gusta.